Hola, ¿cómo están a todos? Un gran saludo en esta transmisión de Kick Ass 2018. Acuérdate, el movimiento incómodo para patearte el trasero. El día de hoy estoy contento con todos ustedes, porque estoy en vivo. Estamos en vivo, estamos en un programa, estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos haciendo un programa que se llama Be Free en la ciudad de Querétaro. Y ahí está, la gente está atrás de mí. Están jugando Cash Flow. Y bueno, estamos listos para hacer lo que sabemos hacer, que es exactamente seguir hablando. El día de hoy vamos a hablar de cómo desempolvar, desempolvar a estos propósitos que tienes. Vamos a estar hablando de esto. Y bueno, antes que nada, darles gracias a todos. Repito, aquí estamos. La gente está jugando. Están jugando Cash Flow. Vamos a una vuelta por esas mesas. Y bueno, quiero tomar mucho en cuenta los comentarios de ayer. Dice Arturo Montiel, dice, sea bueno que hablaras de los precios que hay que pagar por emprender y los sueños. Gracias. Gaby García, saludos. Estuvieron increíbles en León. Gracias, gracias de verdad. Zoe, saludos desde Guadalajara. Gracias a Zoe. Este, gracias. Mi Víctor Renero, mi pollo. Eres una máquina, señor. A huevo. Si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Si no hay nadie que pueda estar atrás de ti, tú eres la marca. Así es, mi pollo. Me apropiaste un botón. Así es. Lee, amo a mi equipo y a ustedes también. Gracias. Gracias. Este, Trinity, gracias por siempre compartir. Bien. Berenice, hola Culebro. Gracias. Karina, gracias. Otro comentario aquí. David, desde Querétaro. Saluda. Aquí está David Hecho Jugando. Este, César, saludos Ciudad de México. Laura Erika, Villa. La familia es lo que nos hace fuerte y juntos somos más. Gracias, gracias. Gracias, este, mis hijos a ver tus videos creando buenos hábitos. Mil gracias por estar transmitiendo. Son edificantes. Gracias, gracias, gracias. ¿Se escucha bien? La gente está al burbuí, está durísimo atrás. Está bueno atrás. El ingeniero Guzmán, saludos. Muchas gracias. Mercedes, Anita, saludos. Lupita Ortega, bestseller. Como siempre hay muchísima gente. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros todo este movimiento. Y seguir avanzando. Seguir avanzando en lo que queremos avanzar, que es ayudar. Gracias, Rubulo. Ayudar a más y más y más personas. ¿Para qué? Pues para lograr ese pequeño granito que queremos hacer para cambiar. ¿No? Recuerda, recuerda, el movimiento incómodo para patearte el trasero. Hoy vamos a hablar de esos propósitos. Están desempolvados, cabrón. Vamos a ver cómo están esos propósitos. Mira, valdría la pena, no para que digas, no para que digas, este, Ulta, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? No, 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 no. Simplemente estoy seguro que muchos de nosotros tal vez ya cumplieron sus propósitos del año. Otros están a la mitad. Otros no se han cumplido. No importa. Lo que haya pasado es correcto. ¿Ok? Lo que haya pasado es correcto. Está bien. Sigue, sigue haciéndolo. No pasa nada. El chiste es que ahorita lo analices y que digas, ok, ¿qué pasó con los propósitos que tenía? ¿Sale? ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Qué está pasando con el propósito? ¿Ok? ¿Pude avanzar? ¿No pude avanzar? ¿Pude lograrlo? ¿No pude lograrlo? Específicamente para mí este año ha sido un año de mucha revolución. O sea, de ciclos, de abrir y cerrar ciclos importantes. Entonces, ahorita yo trato de recordar cuáles sean mis propósitos este año y digo, la madre. En el lado personal no lo estoy cumpliendo. En el lado de pareja tampoco. En el lado de papá tampoco. En el lado financiero tampoco. ¡Puta madre! O sea, de verdad hace rato que estaba yo tratando de armar, digo, todo esto. Porque al final de cuentas tienes que armarlo. Y yo dije, en la torre de estos propósitos tengo que hacer algo. Tengo que cerrar esta porquería, darle vuelta y decir, ok, ¿cómo sí le hago? ¿Cómo hago que estos propósitos se vuelvan realidad? Antes de que acabe el año. Porque si no voy a repetir lo mismo en enero. Y después cuando esté en el Seven Days, cuando esté compartiendo todo, decir, otra vez no lo hice. Entonces hay que desempolvar estos propósitos que tenemos para darnos cuenta. O sea, hay que analizar, ¿estás cumpliendo tu propósito? ¿No estás cumpliendo tus propósitos? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Etcétera, etcétera. Simplemente hay que ver qué es lo que estás haciendo. ¿Cuáles son tus propósitos? Hay gente que aquí tiene el propósito de la educación financiera. Y mírenos, ya están ahí. Están trabajando. A ver, voy a subirlo así un poquito para que se pueda ver. Están jugando cash flow. Están ahí jugando cash flow. Están ahí. Charly me está ayudando ahí atrás. Entonces hay que desempolvar esto. Hay que desempolvar. La verdad, gracias a Rosana por los temas. Porque ella se le ocurrió a los temas, la verdad. Y me hacen reflexionar a mí también. Y dice, ok, pues, ¿cuáles son? O sea, en este 2018, ¿qué onda con tus propósitos? ¿Ok? ¿Qué onda? ¿Querías sacar al perro de tu casa? ¿Querías tener un perro? ¿Querías sacar a la suegra? ¿Ahora tienes una suegra? ¿Qué? ¿Querías tener un negocio más productivo, menos productivo? ¿Querías enfocarte en la gente? ¿Lo hiciste? ¿Qué no lo hiciste? ¿Cuáles son esos propósitos que están ahí atrás? ¿Ok? No se trata que te martirices ni nada. Sino simplemente que lo analices y digas, ok, ¿qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Perfecto. Voy a ver de estos propósitos que yo voy a desempolvar. ¿Qué sí me gustó? Tal vez me gustaron los propósitos, pero no hice nada para obtenerlos. ¿Ok? O tal vez hice poco. Pero ojo, es un propósito. Y acuérdate, atrás del propósito hay otro propósito. Tal vez tu meta era ser libre financieramente este año. ¿Ok? Tal vez no lo lograste. Tal vez no pudiste hacerlo. Está bien. Pero atrás, atrás hay algo. No lo logré, pero aprendí que tengo que estudiar más. Me metí a un programa. Empecé a estudiar. En mi caso es real. Me metí a estudiar fuerte los multifamiliares en Estados Unidos. Y estoy en el proceso, ¿ok? Estoy en el proceso. Digo, ok, mi propósito era tener propiedades. Ya tengo unas. Ya tengo unas. No las que en mi propósito quedan más. Ya tengo algunas. Digo, ok. Entonces, lo desempolvo, pero me siento frustrado. En mis relaciones. ¿Qué quería yo hacer en mis relaciones como papá? Ok. A ver. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería estar 90 días? Pero tuviste 40. Perfecto. ¿Qué aprendiste? Aprendí que la calidad del tiempo de mis hijos es importante. Que necesito estar con ellos. Que necesito estar al tiro. Que aprendí cosas fantásticas. Que pueden ser independientes. Que pueden seguir creciendo. Que, guau. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Cuáles son todos estos puntos? Lo que comenta Robles también es importante. O sea, la gente, la gente, los gimnasios están llenos siempre en enero. Hasta la madre. ¿Ok? Yo en el hábito personal. Empecé bien. Buena salud. Bla, bla. Después me dejé. Me dejé. Me dejé. Me dejé. Y hace un mes. Hace seis semanas dije, ni madres, cara. Otra vez a orden. Es uno de mis propósitos. Mantenerme saludable. Entonces, no lo he hecho. Digo, la verdad es que tengo una bendición de que no me enfermo. No me enfermo mucho. Ya que me enfermo, ya valió madre. Ya, ya. Adiós. RIPO. Vámonos, güey. ¿Ok? Yo no estoy de medias tintas. Pero, pero la gente tiene, tenemos que entender qué tipo de propósitos, hacia dónde estamos moviéndonos, qué estamos haciendo, qué queremos generar. Es otra cosa importante. Para que estos propósitos del 2019 sean efectivos. ¿Ok? Sean efectivos. ¿Qué propósitos tenías con tu pareja? ¿Cuáles? ¿Neta? ¿Cuáles? Específicamente. Está bien. Si no lo hiciste, ¿qué estás aprendiendo? Tal vez estás aprendiendo que esa no es tu pareja. Tal vez estás aprendiendo que necesitas más paciencia con tu pareja, educarte con tu pareja, crecer con tu pareja, seguir. No sabes. O sea, es solamente para ti. Solamente para todo aquello que estás generando en tu vida. Entonces, el día de hoy, el día de hoy, antes de pasar a dar un recorrido, los voy a llevar de tour. Vamos a ver qué onda. No saben. Les dije que iba a hacer una transmisión en vivo, pero no saben que van a ser a sus mesas. Están en pleno caos. Muchos de ustedes han estado en programas de libertad financiera. Saben que al principio dicen, no entiendo ni madre. Es parte del proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si esos propósitos, ¿qué fue lo que te gustó de estos propósitos del 2018? ¿Los hiciste o no los hiciste? ¿Ok? Vamos a ver si estos propósitos te produjeron los resultados que querías. Tal vez no llegaste a cumplir tu propósito, pero obtuviste un resultado. Siempre hay un resultado. Siempre hay algo que tienes que aprender. Siempre hay algo que está ahí atrás. Eso es lo que tienes que darte cuenta cómo hacerlo. ¿Ok? ¿De qué te sientes de estos propósitos? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De que los hiciste? ¿De que no los hiciste? ¿De que los aplicaste? ¿De que los obtuviste? ¿De que tuviste un resultado o no? ¿Qué no quieres que se repita? Respecto a los propósitos del 2019, ¿qué no quieres que se repita? No quiero que se repita que haga propósitos y que me valgan gorro. ¿Está bien? En lugar de escoger 12 o 15 propósitos, híjole, yo de verdad que soy... Escoge 5. Ahí va. 5. Anótalo. 5. En diferentes áreas. Uno, 5 en tu área espiritual. Una, otro en el área financiera. Otro propósito en el área de la salud. Entonces, físico... Perdón. A ver, voy a ponerlo en orden. Uno, un propósito en el área financiera. Educación financiera, inteligencia financiera, libertad financiera. Un propósito. El segundo en el área de la salud. Otro en el área de la paz mental. Otro en el área del crecimiento espiritual. ¿Ok? Otro en el área de ayudar a los demás. Otro en el área de ayudar a los demás. Otro en el área de la mente. No tantos. No te llenes de tantas cosas. O sea, hay que entender. Hay que darse cuenta en todo esto. Y aprender. Aprender exactamente de ese error. ¿Para qué? Para poder superarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a desempolvar esos propósitos para ahorita. Ahorita decir, estos son... ¿Y cuándo vas a empezar a trabajar? Hoy. Para cuando llegues al año nuevo, digas... Brother, yo ya los traigo. Yo ya empecé. Yo ya empecé. Esto que quieres, empezar. Yo ya empecé. Estoy haciendo, no estoy haciendo. Estoy... Lo que tú quieras. ¿Ok? El área que quieras. El área física, mental, emocional. Las emociones. ¿Cómo estás? ¿Ok? ¿Estás viviendo un remolino? Puta, yo te lo digo. Yo vivo en un remolino. Pero hoy me doy cuenta que si no hago yo las cosas, nadie más las hace por ti. Fin de la historia. Ya basta de ser la pinche pelota y ser la raqueta en tu vida. Deja de ser el efecto y ser la causa y no el efecto. ¿No? O sea, la pelota es el efecto. El efecto. La causa es la raqueta. Yo quiero ser la raqueta. En todas las áreas. Eso me desespera porque tienes amor, tienes cariño, necesitas paciencia. Necesitas... Ay, perdón, se me cayó una hojita. Necesitas muchas cosas. Pero así es. ¿Ok? Desempolva todos estos... Desempolva todos estos propósitos que tienes. Date cuenta que es. ¿Ok? Nadie va a venir a salvarte, cabrón. Nadie. Nadie. Es fuerte. Nadie lo va a hacer. Ten claro tus propósitos. ¿Ok? Es muy simple. Ayer hablábamos, ayer hablábamos en la transmisión de ayer. Hablábamos de equipo y hablábamos con el Rorro. ¿No? De... De... Una cosa es el amor y otra cosa es la confianza. Es que está claro. O sea, puedes amar a muchas personas. Pero a veces no puedes confiar en alguna cosa. No puedes confiar. No pasa nada. O sea, el amor es... El amor es eterno. ¿Ok? Pero tienes que entender tus propósitos, cómo están moviendo. ¿Por qué es importante esto? Porque también todos los que van a tomar el 7 Days, los que van a estar aquí, aquí hay gente que dice, yo quiero estar en el 7 Days. Todos ellos, todos ellos, vamos a trabajar con esos propósitos. ¿Ok? Vamos a trabajar claramente con esos propósitos. O sea, llévate esos propósitos antes de empezar el programa que empieza el 11 de enero. Para los que quieran va a haber informes el próximo jueves. Entonces, para los que todos que quieran, va, es importante llevarlos. Es decir, ok, estos son los que quiero. Estos son los propósitos que quiero. Entonces, quiero bajar esto, quiero hacer esto, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Desempolva los propósitos y los que van a ir al 7 Days, vamos a trabajar con esos propósitos. Pero empieza ya. No digas, bueno, ya los tengo. Ahora, cuando empecemos el 11 de enero, el 7 Days, los hago. No, gabe, empieza. Porque en el 7 Days es un revolucionador. Como un carrito, así, pongo el ejemplo. Como un carrito de esos de tracción que haces para atrás y de repente, ¡pum!, cabrón, lo sueltas. Te dura, te dura 12 meses. ¿Ok? Es exactamente lo que va a hacer. Y bueno, vamos a darnos una vuelta. Vamos a ir por acá. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan en caos están. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. A ver, ¿están en caos? Sí. ¿Están confundidos? Sí. Un poco. Es parte, parte del proceso. Vamos a ver cómo están por acá. Acá ya están jugando. Vamos a ver. A ver, sonría. ¿Están en caos? No. ¿No? ¿Ya está todo clarísimo? No. No. Sí, estamos en caos. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo andan por acá. Vamos a ver por acá hay otra mesa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo andan por acá? Muy bien, muy bien. ¿Andan en caos? Sí. Andan en caos. ¿Está difícil? No. Muy. Es parte, es parte del proceso. ¿Ok? Es parte del proceso. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos una asesora. La asesora está ayudando a otro asesor. ¿Ok? Muy bien, tenemos más aquí participantes. Y todos están aquí. Eso. Ya alguien cayó en algún lugar o bebé o están haciendo algo con este simulador fantástico. ¿Ok? Tal vez tu propósito es aprender a jugar cash flow. Pero no es nada más para eso. Este es un simulador. Es algo para que sigas aprendiendo. ¿Queda claro? Y vamos a seguir haciéndolo. Recuerda, este año. Desempolva, por favor. Desempolva todo lo que traes ahí. ¿Ok? Todos tus propósitos. Desempólvalos. Y otra vez, güey. Date cuenta de una cosa. Lección mía. Hoy. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. No con ego. No con arrogancia. Con humildad. Pero en el fondo, Dios te pone pruebas. Y te va a poner pruebas cabronas. Dios te está hablando. Hoy me habló muchas veces Dios. A ver, ¿qué estás aprendiendo desde anoche? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo? Está bien. No tiene nada que ver con los demás. Nada. Eres tú. Es lo que a ti te está pasando. ¿Ok? Desempolva esos propósitos y empiezas a armar los nuevos. ¿Ok? Mañana. Mañana domingo. Mañana domingo vamos a transmitir a las 9 de la noche. ¿Ok? 9 de la noche. Ya no voy a estar en programa, pero 9 de la noche dice. El tema es ¿Por qué la gratitud genera resultados financieros? ¡Wow! Es un tema. 15 minutos me va a resultar muy poquito, como siempre. Pero estoy cumpliendo con lo que acordamos. Y entonces acuérdate. Por favor, escríbenos tus reflexiones. Por favor, pon hashtag Kikas2018. Déjanos tus reflexiones en Facebook e Instagram. Síguenos en YouTube para que puedas ver nuestros videos anteriores. ¿Ok? Y por favor, baja el app a Culebro en Android o iOS. A Culebro así. A Culebro en Android o iOS. Ojalá alguien del equipo de Acel nos pueda ayudar para poner ahí. Dejen sus comentarios y baja el app de A Culebro o poner el link de Android y poner el link de iOS para que puedan bajarlo. Y ya sabes, ¿no? Como me gusta cerrar, como me gusta cerrar estas transmisiones, deja de hacerte el pendejo. Y hoy me lo repito a mí. Ya deja de hacerte güey, Culebro. Ya. Ya. O sea, ya. Acábalo. Le mando un abrazo. Mañana, 9 de la noche. Vamos a estar hablando de por qué la gratitud genera billetes. Deja de hacerte pendejo. ¡Vámonos!